Música Culiatán, Sinaloa, organismos sociales llaman a que se dé con el paradero de la menor María Guadalupe. Mercedes Murillo exige a la Fiscalía que haga lo que tenga que hacer pero que devuelva a la niña sana y sana a su familia. En estos casos, la rapidez es clave para dar con los desaparecidos. Es por ello que Murillo Moni llama a las autoridades para que no cometan los mismos errores que se cometieron en el caso de Dayana, la menor desaparecida en junio del año pasado en la Sindicatura de San Pedro. Por su parte, Oscar Loza Ochoa pide que el personal de la Fiscalía inicie la búsqueda tal como marcan los protocolos que no se pierda tiempo ni se simule una pesquisa como en situaciones anteriores. María Guadalupe, vecina de la colonia El Palmito Viejo, desapareció la noche del pasado domingo frente a su domicilio. Hasta el momento se desconoce su paradero de la menor, la cual sufre de trastorno de ansiedad. Por tanto, se invita a la ciudadanía a reportar al 911 cualquier información que pueda ayudar a encontrarla. En esta nota, Culiacán María Guadalupe desaparecida.